Paz de Cristo hermanos, hoy estoy muy contenta y agradecida para estar aquí en una convención más con mi familia y les pido que oren por mí y por mi hermanita porque ella me iba a acompañar esta noche para cantar conmigo pero se enfermó de su gargantita y les pido que oren por ella y vine a cantar hoy a mi Señor Jesucristo por todas las bendiciones que me ha dado a mí y a mi familia la canción se titula yo sé que mi Cristo vive la canción se titula yo sé que mi Cristo vive quien le enseñó al sol subir de mañana y dijo al mar solo puedes llegar hasta aquí quien le enseñó a la luna esconderse hasta la noche y las estrellas con su mano colocó yo sé que mi Cristo vive yo sé que mi Cristo vive toda su creación se titula yo sé que mi Cristo vive y mi alma clara yo sé que mi Cristo vive el Dios que vive el Dios que creó en mi beso corre hacia el débil el cansado y el herido yo sé que mi Cristo vive yo sé que mi Cristo vive yo sé que mi Cristo vive y mi alma clara yo sé que mi Cristo vive 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 y mi alma clara yo sé que mi Cristo vive vivir Voy a decir un texto Juan capítulo 12 25-26 Dísele Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí ocho que de powerme vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, crees esto Dios le bendiga y Dios les guarde